Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos tres historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. América Latina, proyecto para luchar contra la corrupción política. La Academia de Líderes Católicos, apoyada por la Fundación ACN, quiere formar a personas que asuman responsabilidades políticas. El año 2023 marcó un impacto significativo en el futuro de la política de América Latina. El calendario electoral incluyó comicios generales en Paraguay, Argentina y Guatemala, así como elecciones legislativas en Chile y Perú. En países democráticos, las elecciones tienen grandes implicaciones en la economía, la seguridad, la justicia social y los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, en numerosos lugares del mundo, los cristianos evitan implicarse en la política y tienen reparos en tomar las riendas de la sociedad a nivel político y económico. Según José Antonio Rosas, director general de la Academia de Líderes Católicos, existe una mala comprensión de la fe entre muchos católicos que tienden a aislarse del mundo, porque ven en este una fuente de problemas y desafíos insalvables. Sin embargo, se trata de una cuestión de fe, explicó Rosas durante una visita a la sede de ACN. La idea de que la política corrompe ha provocado que incluso aquellos países con un número muy alto de católicos, como los del continente americano, no tengan dirigentes con un compromiso político que refleje los valores cristianos, explica Rosas. Sin embargo, afirma el mexicano de 47 años, un buen cristiano es siempre un buen ciudadano y la política es el instrumento ideal para ayudar en las necesidades y lograr el bien común de la comunidad. Claro que a veces la política corrompe, pero por ello necesitamos políticos comprometidos y con una responsabilidad cristiana, porque si no jugamos en esa liga, no meteremos goles, no seremos ni siquiera parte del partido. En palabras del director, el continente de Latinoamérica enfrenta muchos problemas. Las numerosas protestas ciudadanas reflejan una crisis más profunda de la sociedad. Sin embargo, la presencia de líderes cristianos en ellas es muy escasa. Rosas lamenta esta ausencia y señala que, en diversas ocasiones, políticos de orientación ateístas son más consecuentes en estas revoluciones sociales y al final se tornan en un movimiento anárquico. Por eso, la academia que dirige busca cambiar esta falta de compromiso formando líderes con valores cristianos y capaces de influir positivamente en la sociedad. Solo a través de una participación activa en la política, se podrá lograr un cambio positivo en la sociedad, subraya el dirigente. La formación en la doctrina social de la iglesia es fundamental para los líderes católicos. Rosas destaca que esta formación no se limita a libros de estudio, sino que implica educar la conciencia de las personas para que sean buenos samaritanos. Los manuales son instrumentos muy útiles, pero hay que tener compasión ante el drama humano. Esa es, para Rosas, la clave del cambio. La Academia de Líderes Católicos enseña las consecuencias de tener una relación personal con Cristo sin imponer una ideología o un código moral propio. Los laicos católicos tienen que asumir el compromiso político con una fuerza que solamente viene de la oración. Solo así serán capaces de aceptar el sacrificio, de salir de las comodidades, de perder la vida por un ideal, por la fe, sin que su propia vida de fe se pierda, afirma Rosas. Además, destaca que la política puede aislar a las personas, por lo que es importante tener una comunidad que brinde apoyo y evite la manipulación. Finalmente, José Antonio Rosas agradece el apoyo de la Fundación ACN, que ha respaldado 12 escuelas de formación para el programa básico. Esta formación es especialmente relevante en zonas remotas y periféricas, donde se busca fomentar el compromiso social. Gracias a la Academia, muchas personas han decidido entrar en la política y contribuir al bienestar de la comunidad. 10 países que necesitan oraciones por la paz El primero de enero, fiesta de Santa María, Madre de Dios, la Iglesia viene celebrando desde 1968 la Jornada Mundial de la Paz. Hace 55 años, el Papa Pablo VI exhortó a todos a unirse en ese propósito, señalando que la Iglesia Católica deseaba dedicar a los pensamientos y a los propósitos de la paz una celebración particular en el día primero del año civil. Sin embargo, en muchos rincones del mundo, la Navidad y el inicio del año no serán tiempos de paz. Por ello, ACN invita benefactores y personas de buena voluntad a recordar a misioneros, religiosas y obispos de 10 países del mundo para que recemos antes del nacimiento o en las celebraciones por la paz en su tierra y por su gente. 1. Tierra Santa, Gaza En octubre, una incursión en Israel de comandos armados del grupo terrorista Hamas causó una conmoción global. La respuesta de Israel fueron bombardeos y una invasión terrestre en Gaza, con consecuencias devastadoras para la comunidad cristiana local. 2. Ucrania Desde 2014, Ucrania libró una guerra defensiva contra Rusia, intensificada en 2022 con una invasión rusa a gran escala. La Iglesia acompaña al pueblo ucraniano en estos difíciles momentos. 3. Myanmar El golpe de estado 2021 en Myanmar despertó resistencias internas. La Junta Militar ha intensificado la persecución de las minorías étnicas, incluidas las comunidades cristianas. 4. Sudán Después del golpe de estado 2019, Sudán experimentó otro golpe en 2021, y el general Abdel Fattah al-Burhan se hizo con el poder. En 2023 surgieron enfrentamientos entre diferentes facciones militares que han desencadenado una guerra civil y que afectan significativamente a la comunidad cristiana del país. 5. Burkina Faso La violencia en Burkina Faso forma parte del conflicto regional del Sahel, donde grupos yihadistas han impuesto reglas radicales que afectan también a la población cristiana. 6. República Democrática del Congo Desde hace décadas, el país viene experimentando episodios de violencia, especialmente en la región este, con conflictos que se remontan a los años 90. Estas tensiones incluyen enfrentamientos con el país vecino de Ruanda y la actividad de diversas milicias regionales. Las tensiones étnicas en diferentes regiones del país se han intensificado, exacerbando aún más la inestabilidad y el sufrimiento de la población. 7. Etiopía A raíz del conflicto en Tigray, Etiopía atraviesa una situación delicada con tensiones internas. En 2023, los enfrentamientos entre milicias de los Amhara y de los Oromia han ido en aumento, intensificando la inestabilidad y los problemas del país. 8. Camerún El pueblo camerunés sufre desde su independencia un conflicto interno, porque la comunidad anglófona se sienta discriminada por la mayoría francófona del país. Desde 2016, hay una guerra civil interna en curso, llamada Guerra de Ambasonia, con combates por la independencia del sur de Camerún. Miles de personas han muerto en el conflicto y más de medio millón se han visto obligados a huir de sus hogares. 9. India En este país se dan conflictos étnicos y religiosos, y entre ellos cabe destacar la violencia desatada durante 2023 en Manipur, donde los resentimientos étnicos se han intensificado hasta provocar persecuciones religiosas. En los últimos años, la política de supremacía hindú del partido BJP ha aumentado la intolerancia hacia los cristianos. 10. Haití Tras el asesinato del presidente joven Almoise en 2021, Haití ha estado sumido en un creciente caos, con bandas callejeras ejerciendo el control en áreas clave. La delincuencia y la pobreza persisten, y hay un alarmante aumento de asesinatos, secuestros y violencia sexual, dejando a la población en grave situación de vulnerabilidad. 10. Matanza de casi 200 cristianos en Navidad en el centro de Nigeria Son los santos inocentes del siglo XXI, asegura Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. Al menos 170 cristianos han sido asesinados del 23 al 26 de diciembre en el estado de Plató, en el centro de Nigeria, por milicianos de la etnia Fulani en un ataque coordinado y deliberado contra las comunidades cristianas de 26 aldeas durante plena festividad de la Navidad. Según confirmó ACN, el director de comunicación de la diócesis de Panshkin, el padre Andrew Dewan, estos ataques indiscriminados estaban dirigidos específicamente contra los cristianos. Vivo en esta misma comunidad y puedo confirmar que en las áreas donde ocurrieron, las víctimas son 100% cristianas. Los asaltos comenzaron en una comunidad rural llamada Mushu durante la noche del 23 de diciembre. Alrededor de 18 personas murieron y varias resultaron heridas. Justo cuando la gente estaba tratando de asimilar lo que había sucedido en Mushu, el pueblo de Tudum Masat fue atacado. Los agresores asaltaron la comunidad por la tarde, cuando la mayoría estaba cenando y aquellos que habían terminado estaban visitando a los amigos. Antes de que la gente pudiera dar la alarma, los bandidos ya estaban sobre ellos. Las personas fueron asesinadas de inmediato, las casas y el maíz cosechado fueron incendiados y las iglesias y las clínicas también fueron incendiadas. Había ido a esta misma comunidad para la misa de Navidad para la comunidad católica esa mañana. Desde Tudum Masat, los terroristas fulani descendieron a Maillanga, matando a 13 personas. Alrededor de otras 20 comunidades fueron atacadas esa noche, señala el padre Andrew. Todos los indicios apuntan a milicianos de la etnia de los pastores musulmanes fulani como autores de esta matanza a cristianos. En comunidades donde los cristianos viven codo a codo con los fulanis, no se vio afectada ninguna persona fulani y no se quemaron casas fulani. Los testigos sobrevivientes no dudan de que los atacantes eran fulani, ha afirmado el padre Andrew. Los pastores musulmanes fulani son originarios de la región del Sahel, que alguna vez fue habitable y tenía tierras de pastoreo para los ganaderos, pero ahora es un desierto y ha provocado su desplazamiento hacia el sur, hacia pastos más verdes. En esta parte del cinturón central de Nigeria es donde se están produciendo estos ataques de los pastores fulani para conseguir tierras sin restricciones y expulsan así a los lugareños que son cristianos. Para el portavoz de la diócesis de Panjshin, este último ataque demuestra que se trata también de una confrontación religiosa. El hecho de que ocurrió en Navidad y el objetivo deliberado de los cristianos en una comunidad mixta, donde los musulmanes no son atacados, claramente lleva todas las características de un conflicto religioso. El objetivo era infligir dolor y destrucción máxima a los cristianos. El padre Andrew ha denunciado la pasividad de las fuerzas de seguridad para prevenir la tragedia cuando desde hace días había rumores de que los fulanis tenían previsto atacar en estas aldeas. Eso debería haber puesto a la seguridad en alerta roja, pero como siempre, los sorprendieron desprevenidos. Estamos llegando al punto en el que, si no se hace algo drástico para lidiar con esta tormenta que se avecina, el impulso de la gente a tomarse la justicia por sus propias manos es muy fuerte, ha advertido. La presidenta ejecutiva de ACN Internacional, Regina Lynch, lamenta este nuevo episodio de violencia contra los cristianos en Nigeria. Este año comenzó con el brutal asesinato del padre Isaac Ashi el 15 de enero y ahora termina con la matanza sin sentido de más de 170 cristianos. Otros muchos han perdido la vida a causa de la violencia a lo largo del año. Pedimos al gobierno que afronte de una vez este problema y proporcione seguridad a sus ciudadanos. Instamos a nuestros amigos y benefactores a que sigan rezando por Nigeria, del mismo modo que nosotros nos comprometemos a seguir ayudando en todo lo que podamos durante 2024, declaró la dirigente. Nuestros hermanos cristianos de Nigeria y de otros países del mundo son los santos inocentes del siglo XXI. Estamos seguros de que su sangre derramada como seguidores de Jesús será la semilla de nuevos cristianos, añade Regina Lynch. ACN no deja de sostener a los cristianos perseguidos en Nigeria, donde además de los terribles conflictos ocasionados por los fulani, los cristianos sufren los ataques de los terroristas de Boko Haram y del Estado Islámico de África Occidental en el norte del país. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.